Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer yo? Miénteme como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Convénceme, miénteme Con un beso que parezca de amor Necesito creerte Culpable o no 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 Gracias por ver el video